Ella ha dejado un gran regalo del espectáculo mexicano y por eso hoy nos honramos al rendirle este merecido homenaje a casi tres años de su partido. Y por tal motivo les presentamos esta semplanza para que la disfruten y para recordar. Nos fuimos a casar el 5 de enero de 1956 y no me quisieron casar porque era menor de edad. Tuvo que venir mi padre desde el torneo para poderme casar. Y como no llegó el artista, Juanito Sacudo, Manuel Méndez y otros locutores, le sugirieron a la periodista que me pusiera a hacer imitaciones. Es así como descubren a la imitadora Carmen Salinas. Por mi garganta pasaron todas las cantantes de México, las cantantes más famosas de habla hispana. Cuando... Cuando cree que la madre, que quando... Que le culpes de la sal. No te creo, amiga, amiga. No te creo. Como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue y amando. 68 años de carrera artística Y debuté también aquí en Televisión Pero aquí estoy, al fin del cañón Y quien me descubre como actriz es Ernesto Alonso en 64 Con la telenovela La Vecindad Bueno, a mí sabes para que nos acompañen ¿Vamos? Sí, sí, vamos Ahí me empecé una novela que se llamó La Vecindad Y le dije, ¿quieres entrar a ti? ¿Cinco o no? ¡Ay, mamá! ¡Agaña a tus pinches, Hernández, hijos de la chicada! ¡Párense, puto! Vicente Ramírez Pérez Yo no eduqué a un rufián Igualito que de Chamaquito Siempre a los golpes No hay nada que asimilar Y este bebé es nuestra amiguita de oro ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué gran titulo! He tenido a los heraldos y las diosas de plata como mejor actriz Como mejor coactriz Como mejor actriz del cuadro Como mejor cómica Almerita Con todo mi amor Para mis hijos, con toda mi vida y con todo mi corazón Para todos ustedes, todo mi amor y cariño Muchas gracias Estuve en el Festival de Moscú en el año de 1985 Con la película mexicano Tú puedes ¿Sabes qué, comadre? Que Vicente Le dijo a Héctor que Que con esa panza que tienes Ya no es tiempo que no le daban ganas contigo Eso dijo Compañera Corcholata Usted es una dama Usted es una señora y una marquesa Siempre lo ha sido ¡Por momento! Como secretaria general del Supersindicato Único de Ficheras Revolucionarias Organizadas Me asiste todo el derecho Para llevar a estas niñas a la huelga Se topó piedra con collones Ahora sí nos vamos a aventar la doble y efectiva maroma tartara al derecho Y al revés con el dedo en el gatillo Todo el mundo lo sabe que soy chiva Pero yo me llevo muy bien con muchos americanistas Y espero ganen chivas Chivotas A ver si ahora sí ganan Si no, miren, por mí los agarro a nalgadas Por mí los agarro a nalgadas Por mí los agarro a nalgadas No, miren, por mí los agarro a nalgadas No, miren, por mí los agarro a nalgadas Lo hice con la intención de compartir momentos agradables con todos mis chiquillos y chiquillas Pero no quietones porque ustedes vienen que comen tierra Por eso tienen los grises Yo me acuerdo de una amiga que quiero mucho Múltiples años cuando la estaban vacinando los amigos les decía Ey, chiquillos, aquí la rica, la famosa y la bonita es Semua Y Semua soy yo Mi pedo, la vida sigue ¿Verdad cómo me tenías con el pendiente? Por favor, dígale que no mames, ¿no? Estás pendejo y te ves vuelta Padre, Hijo y Espíritu Santo Nos cubre y nos defienda Amén Con todo mi amor para ustedes